¡Nosotros somos Devin y Garza y Montificares! 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 Dejaste mi alma Al curar que me amabas lentamente Tus besos me riquiste solamente Que mal me hiciste Las heridas de letras de ser mi alma Los de los labios las curaron con más calma Y aunque fuiste la voz que te amabas Poco a poco de mi mente te borraba Quiste pagar conmigo y en tu mente lo digo Y no te importa Con maldad y otros rasos Como fueron los míos Tienes por ser el alma ¡Chau! ¡Uh! ¡Qué tristeza tan grande dejaste en mi alma! Al curar que me amabas lentamente Y tus besos me riquiste solamente Que mal me hiciste Las heridas que dejaste ser mi alma Por mi los labios las curaron con más calma Y aunque fuiste la mujer que nos amaba Poco a poco de mi mente te borraba Quiste mala conmigo Y en tu mente yo vivo Y no te importa Con calanación y otros rasos Como fueron los míos Te descoce del alma ¡Otra! Como una palabra sinidad Que canta de volar En un árbol se paró Y esa forma tú llegaste a mí Para que calmaras tu sufrir ¿Dónde está en tu pena comprendí? Decidió para decir Fue un adivio a tu dolor Pero antes de haberme agradecido Pude echarte al olvido Te burlaste de mi amor Eres de haberme agradecido Todo echaste al olvido Te burlaste de mi amor Que nada sirvieron Que nada sirvieron Los caricias que te di Y los besos de tanta pasión No es que es inútil El querer de retener Sin tus bandidos Se han sido otro querer Que nada sirven Y los besos de tanta pasión Y los besos de tanta pasión No es que es inútil El querer de retener Si tus amigos Siempre han sido otro querer ¡Oh, hijo de nuevo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!